Video muestra a dos hombres en canoa llevarse el susto de su vida al acercarse a un cocodrilo. Dos personas en una canoa se llevaron el susto de su vida cuando se acercaron a un par de cocodrilos americanos en el parque nacional Everglades en el sur de la Florida. Uno de ellos perdió la calma cuando su pala se acercó demasiado a uno de los reptiles. Según estadísticas de la National Geographic, los cocodrilos americanos pueden vivir hasta 70 años y los machos de la especie pueden crecer hasta 5 metros de largo y pesar hasta una tonelada. A estos animales se les considera una especie en peligro de extinción que viven en partes del sur de la Florida, México, América Central y el Caribe y la parte norte de América del Sur. Los cocodrilos americanos son menos agresivos que otras especies, con solo unos pocos ataques mortales no verificados a seres humanos.